Me gusta que hayan varios libros y son interesantes. ¿Sos de leer? Sí. ¿Sos de acá de Santa Rosa? No, soy de Tuey. ¿Viste algo que te haya impactado, que te haya gustado? ¿Algún libro, alguna temática específica? Por ahora solo algún que otro cómic, pero nada más. ¿Sos de consumir cómics, mangas o algo así? Sí, cómics, por ahí. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi hermano Javier, mi hermana Xiomara, mi hermano Elías, mi tía Tía y mi madre. ¿Habían venido otras veces? No. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Bueno, y si llevo una buena impresión. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Juliana, ¿edad? Seis. Seis años. ¿Estás recorriendo la Feria del Libro o con quién viniste? Para ver la Feria del Libro. Muy bien. ¿Viniste con tu mamá, con tu papá, con amigos? Con mi mamá. Bien. ¿Y qué pudiste ver de la Feria del Libro? ¿Algo que te haya gustado? Los libros. ¿Libros de animación, de dibujos, libros de cuentos, algo en particular? Libros de cuentos. ¿Sabés leer? Un poquito. Un poquito. ¿A qué grado vas? Primero. Bien. ¿Y te gustan los libros? ¿Es algo que tenés en tu casa? Sí. ¿Historias de qué te gusta leer, por ejemplo? De dinosaurio. De dinosaurio. ¿Estás recorriendo la Feria del Libro? ¿Lo que pudiste ver te gustó? ¿Algo te llamó la atención? Sí. ¿Y qué te gustó, por ejemplo? El libro del Diego. El libro de Diego Armando Maradona. Mucho de fútbol. ¿Sos futbolero? Sí. ¿De dónde vienen? De La Reforma. ¿Ya conocían la Feria del Libro? ¿Habían venido o no? No, nunca. ¿Te gusta leer historias? Sí, más o menos. Más o menos. ¿De qué, por ejemplo? Estabas viendo de fútbol. De fútbol, de comedia, de... no, más... ¿A qué grado vas? A cuarto. ¿Es la primera vez que viene a una Feria del Libro? ¿Y qué te pareció lo que viste? Nada. ¿Te gustó? Sí. ¿Algún libro que te haya llamado la atención? Messi. ¿Cuál? Messi. El de Messi. Y el de Messi. Claro, el de Messi está muy solicitado. Ahí está. ¿Suele leer libros? No, no suele. Pero estuvo recorriendo. ¿Le gustó alguno de los libros que vio? El de Messi. El de Messi. ¿Todos fanáticos de Messi son? Sí. ¿De qué colegio? Tomás Mazún. ¿Vinieron con sus compañeros a conocer la Feria del Libro? ¿Ya habían venido en otra oportunidad? Con la escuela no. Bien. ¿Y pudiste ver algo? ¿Te gustó algún libro o algo? Un libro no, pero la película sí. ¿Puedes leer? Más o menos. ¿Qué te gusta? Algunos mangas o algo. Muy bien. ¿Te gusta el cómic o el manga? Claro. Muy bien. ¿Y tus compañeros leen o no les pinta tanto? Y la mayoría son unos vagos, pero bueno. Están todo el día con el celu. ¿Viste algún libro que te haya llamado la atención? ¿Algo? Todavía no. Todavía no. De fútbol hay bastante. ¿Te gustan de fútbol? Sí. ¿Sos de leer en tu casa? Sí, bastante. ¿Y qué te gusta, por ejemplo? Novelas románticas, ciencia ficción. Muy bien. ¿Sos muy lector? Sí. ¿Tus compañeros leen en el cole o más o menos? Las chicas leen mucho. Las chicas leen mucho. Bueno. ¿Y habías venido ya a la Feria del Libro? En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Acá nunca? No. ¿Y te gusta lo que viste hasta ahora? Sí, está bueno.